Podemos ganar el primer partido y entramos en descenso, porque los otros equipos ganan. Entonces vamos a estar hasta el final alambrando y sufriendo, que va a terminar muy bien. Yo no tengo ninguna duda que va a terminar bien, pero nos va a costar sangre, sudor y lágrimas, como se dice. Trece años después, Gimnasia vuelve a pelear por no descender. Y como si fuera algo del destino, el camino a la salvación tendrá al mismo protagonista, Leonardo Madelon. Luego de un lunes donde hubo muchísimas reuniones, charlas largas de cuatro horas entre el cuerpo técnico de Leonardo Madelon y la dirigencia de Gimnasia, quedó una muy buena sensación. Una charla futbolera donde se habló de todo, de lo que tiene el equipo, de lo que le hace falta. También pensando, obviamente, en esta situación angustiante que se vive deportivamente, si tenemos en cuenta que hoy Gimnasia está en puestos de descenso directo. También es real, y fue parte de la charla lo que se habló, es que quedan 11 partidos por delante. Estamos hablando de 33 puntos por disputar, por lo que sigue dependiendo de Gimnasia, si tenemos en cuenta que se tiene que enfrentar a varios rivales directos. Obviamente, la idea es que no tenga que aparecer otro Franco Niel como en el 2009. No, 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 no. Hoy se terminó de acordar todo el papelerío que restaba, un contrato que lo va a ligar al logo hasta diciembre del año que viene, y mañana tendrá la primera práctica en frente del plantel, con el cual tendrá que trabajar mucho en poco tiempo, si tenemos en cuenta, como mencionábamos, que tiene una semana entre que asume y el partido frente a Vélez. Recordemos que Leonardo Madelón llegó a Gimnasia en una situación más o menos parecida. Tuvo una muy buena primera temporada, donde fue la torneo de apertura 2008, se hizo cargo del equipo. Dirigió 29 partidos con 11 victorias, 12 empates y 6 derrotas, lo que le permitió llegar a jugar la tan recordada promoción. La historia ante Atlético Rafaela ya es conocida, pero vamos a escuchar y a ver fragmentos de la película La Pasión, donde, por ejemplo, podemos contemplar y repasar lo que fue la charla del entrenador Tripero en la previa de ese partido tan importante. Si queremos que nos vaya bien, máxima concentración, mucha confianza, no volverse locos, pero sí estar despiertos. No podemos hablar del grupo de hoy, si no estábamos bien, no comimos, no comimos a tiempo, la concha... No, porque nos vamos al descenso, muchachos. Si tenemos un mal mediodía, nos vamos. Leonardo Madelón fue el técnico de entrada, lo más que más consenso reunió en toda la comisión en directiva y se apuesta a su experiencia, a su conocimiento del fútbol argentino, también el conocimiento del club y, como contábamos hoy, el conocimiento de una situación tan apremiante, con tantos condimentos, con mucha presión, justamente por parte de los resultados que le urgen y mucha gimnasia. En su momento, Madelón se apoyó mucho a los referentes. En ese entonces estaba Gastón César, estaba Sebastián Romero, el ex entrenador del Lobo, estaba el torneo de Alonso, estaba el Pampa Sosa, bueno, jugadores importantes de T. González que, bueno, dieron una mano en gimnasia. Hoy, bueno, el equipo cuenta de ese estilo con Lucas Castro y Pablo de Blasis, pero también con otros referentes que llegaron y se identificaron mucho con el club, como los casos de Leo Morales y Cristian Tarragona. Tanto gimnasia, como decíamos recién, el plantel, Leonardo Madelón y el cuerpo técnico tienen una semana para preparar otra final. Frente a Vélez, en Estadio del Bosque, el próximo miércoles, la fecha 4 de la Copa de la Liga, todavía falta saber el horario, pero gimnasia tiene que salir, tiene que cortar esta racha de 10 partidos seguidos sin ganar en el fútbol argentino y prepararse para Vélez y Huracán. Dos rivales directos, otra vez, de los primeros dos partidos, bueno, gimnasia lamentablemente perdió con Colón y con Independiente, no puede volver a pasar porque, como venimos mencionando en los reiterados videos, la cuenta regresiva sigue corriendo. De esta manera, como contábamos al inicio, el camino a la salvación comienza, en realidad continúa, pero con un nuevo líder. Alguien que ya supo afrontar este tipo de tormentas y logró que el barco se mantenga a flote. Suscribite, como siempre te pido, gracias por acompañarme del otro lado, saben que esto lo hacemos con total libertad para todos y para todas, aparte es gratis, dale, apretá el botoncito, sabiendo también que te avisa cada vez que hacemos un video, dale me gusta a este y dejá tu comentario en la descripción. de lo que te parece la elección de Leonardo Madelon como entrenador de gimnasia, si algo tiene que ver con lo que logró en 2009 y qué esperás de lo que puede llegar a ser el equipo. La seguimos la próxima.